¿Tenemos todo? Sí, tenemos todo ya. Pues señores, arrancamos día de pesca. O de intento de pesca, por lo menos. Ilusión le vamos a poner, así que a ver si hay suerte. Os lo vamos contando. ¡Suscríbete al canal! Os lo vamos contando. 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 Asi, yoRIff. Oye John. John, Que ha vivido en la ignorancia. Sin saber, Que había un tiburón, Pescando, también. Eh. Que vamos a hacer. Darl go tiene que vivir. chasesc함. Fuquaquitaquita. Espana nuestro a David. Jo, en cima con... Está buscando, Pareja. Está buscando pareja. o el que mató a la suya. Oye chicos, mil gracias, eh. Choca, he disfrutado un huevo, eh. Gracias por la salida, chicos. Ya haremos más. Chicos, perchita de hoy, día subidón de día. En cuanto he dicho lo del tiburón, han salido aquí del agua todo el mundo, pero rápido. Yo te he dicho, yo me voy para el barco, digo, yo no me quedo, eh, tío. Imagínate que te has hecho una espera, sales de la espera y lo tienes aquí, tío. Un tío de Santurce que te ha cambiado el tiburón. Y se ha metido en lo turbio y digo, ¿y ahora pa' dónde voy? ¿Pa'lante o pa'atrás? Pero te has quedado, yo me he venido. Tú te has quedado en el agua. Y digo, yo no me quedo, yo voy pa' allá poco a poco. Y mirad, un par de mojarras buenas, algún pinto, algún durdo y un par de cabrachos majos. Muy bien, ya tenemos comida. Sí, sí. Sí.